Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo Federal, acompañado del gobernador de Morelos Coctemoc Blanco, entregaron un reconocimiento al gobierno del estado de San Luis Potosí para fortalecer la relación con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y sumar a la proyección del turismo nacional. La secretaria de Turismo en San Luis, Yolanda Josefina Cepeda, dijo que el reconocimiento es una muestra de que las acciones para hacer que San Luis sea visto a nivel internacional como nuevo polo turístico de México es una realidad. Cepeda Echavarría recibió este reconocimiento a nombre del mandatario estatal en el marco de la 56 Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo que tuvo como sede el estado de Morelos, donde el secretario federal Miguel Torruco destacó el nuevo dinamismo del quehacer turístico en San Luis Potosí.